y vale mi amigo qué tal en este vídeo te voy a terminar de enseñar cómo instalar la textura de manera manual si tu sistema operativo dice android 11 o superior recuerda que si no viste los primeros pasos en esta tarjeta te voy a dejar el vídeo para que veas cómo realizarla porque aquí vamos a continuar donde quedamos en el vídeo anterior así que vamos a continuar le vamos a dar en descargar y como ven y se nos cerró la aplicación pero si le damos aquí y vemos las notificaciones aquí nos indica que se está descargando la textura vamos a esperar que se descargue en el vídeo anterior vimos cómo se instalaba automáticamente en android 10 o inferior pero en android 11 o superior no se realiza la recarga automática y tenemos que hacer la manual que es lo que vamos a hacer en este vídeo ok como podemos ver ya se descargó la textura y ahora vamos a usar esta aplicación que se llama z-archive que te voy a dejar el link en la descripción para hacer la instalación una veaiga descargado instalado z-archive la vamos a abrir y vamos a buscar la carpeta download que está aquí que es donde se descargan todos los archivos que tú descargues desde tu dispositivo vamos a abrir y como ven aquí está la textura descargada vamos a seleccionarla y le vamos a dar en extraer aquí una vez ya extraído se va a colocar esta carpeta que se llama constant caché esta carpeta la vamos a dejar seleccionada y la vamos a cortar vamos a darle aquí donde sale la flechita para arriba y nos vamos a ir aquí donde dice android seleccionamos data vamos a buscar este que dice free fighter th si en su caso lo van a instalar en free fighter max no le va a decir free fighter th sino free fighter max pero en mi caso lo tiene instalando en free fighter th que viene siendo free fighter normal le vamos a dar ahí seleccionamos files y aquí en contra caché lo vamos a pegar le vamos a dar aquí en este botón verde citó que está aquí abajo y no va a salir este aviso que dice que necesita de nuestro permiso para instalar la llamada en aplicar a todos los ficheros y le vamos a dar en reemplazar cuando ya se termine de llenar ya tenemos la textura instalada señores así de fácil se instala la textura ya solamente queda abrir free fighter y disfrutar de estas texturas voy a aprovechar este momento para explicarte cómo se desinstalan la textura por si quieren instalar una textura actualizada o ya no quieres seguir usando textura o cualquier motivo te voy a enseñar también cómo hacer vamos a entrar a este archivo vamos a buscar android seleccionamos data y vamos a eliminar esta carpeta totalmente le vamos borrar veamos que sí y ya está desinstalada entonces para cuando entremos a free fighter ya no vamos a tener textura instalada y así es fácil mi amigo se utilizan la textura de wanshee skin que suscríbete a mi canal dale me gusta para seguir creciendo muchas gracias por estar en este vídeo conmigo y nos vemos en la próxima